¡Suscríbete al canal! Disculpa, tengo yo que haces algo con medio pucalpa Ya, ñaña, ya, ya, está bien Te perdono, yo te estoy hablando del chamuco ¿Qué? ¿El chamuco? Ay, no, ese que te dejó en terapia por dos años, su chulú Este mismito, ñaña, saca, vueltero, bueno, para nada Ahí está, ¿y tú qué hiciste? A ver Obvio, pues, ñaña, le mandé a la conciencia sucia, dice mi ñaña a la Marisol Muy bien, ñaña, pero ojalá, ojalá que no caigas en su trampa nuevamente Mira que tú tienes novio, y conociéndote Para nada, ñaña, el excremento se quedó oliendo horrible en el baño Yo ya no estoy para esos trotes, ñañita Con un beso de amor soñé, y un príncipe que me lo dé Eso traen al final los grandes cuentos Ahí está mi guambrillita, rica, guapa, preciosa ¿Qué? ¿Qué, pues, quieres aquí, ah? Te traigo un mango riquísimo para una chica riquísima como tú, guambrillita Ay, chévate tu mango, ay, no quiero yo nada No te alocas, ya, de que quizás pretendes y andas romanticón Llamándome, buscándome, hasta brujería creo que me has hecho ya Es que quiero volver a recuperar tu amor, guambrillita Yo aún te amo, yo sé que tú también aún me amas Aunque te hagas la difícil Guambrillita, piénsalo, no te hagas la difícil Podemos volver a ser feliz como antes No jodas Ay, no ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ese hombre? Hace muchos años que no le veo Ay, no le puedo hacer eso al muchachito Yo, menina, voy a hablar portugués Mucho grande del mundo, muy obrigado Amorcito, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Todo está bien aquí en mi viaje por Brasil Todo bien, todo bien Ya, moquichita, está bien Espera aquí en la casa entonces, ¿ya? Te extraño un montón Cuídate Ay, no ¡Ay, sale de mi cabeza! Ay, no, chamoco ¡Sale de mi cabeza! Ay, no sé qué hacer Ay, no todo el día he estado pensando en él No sale de mi cabeza Yo sí voy y le saludo ¿No querrá ver? Ay, yo sí extraño escuchar su vocecita Aunque sea un besito que me dé Ay, mi prótesis Ay, yo ya sabía que ese hombre no fue cambiar Ese tío que tiene igualito Mujeriego, saca vueltero, pinchito loco No quiero volver a verlo Casito, casito vuelvo a cometer el mismo error Ay, me largo de aquí Elisa, ¿qué te pasa? Ay, no, qué exagerado que eres Se le hizo un abracito Es que te extrañé mucho Acaso tú no me extrañaste La verdad que no hay licha Solamente te llamé para devolverte esa plata Que te presté hace unos años Toma, y no quiero saber más nada de ti Ay, gracias ¡Shamoco! ¿En serio me vas a dejar aquí Solita, en este bosque? ¿Qué tal me descuartizan? ¿Me secuestran? ¿O me hacen algo de malo? Y sí, pago tu pasaje con la plata que te di, pues Y no molestes, ¿ya? Ay, chamoco Te vas a arrepentir de este día Vas a ver Porque sé que en algún momento Vas a volver a caer en el encanto De esta doncella Más te digo yo Te vas a acordar Vas a soñar conmigo desde hoy Desde hoy en la noche Voy a estar en tus sueños Ay, no Todos los hombres son iguales Nadie se diferencia Cuídense, bechitos Ojalá que no me busque Ojalá